comunidad de xm 8 cómo están espero que estén súper bien si tú estás pensando y este tipo que vale después de mucho tiempo otra vez aquí pero aquí estoy mezcla aquí estoy tenía muchísimos problemas pero aquí estoy otra vez de nuevo reponiéndome nuevamente para poder traerles nuevos vídeos de información porque el vídeo que le traigo el día de hoy es un vídeo breve no voy a durar mucho nuevamente mucho spoiler de este vídeo nada de eso solamente un poderoso like una suscripción me ayudaría muchísimo y obviamente hay la información que remuevo otra vez nuevo al canal otra vez trayéndole vídeos muy buenos y pues aquí dando a todos mis canal el día de hoy les tengo una información bastante sencilla bastante buena que sé que muchos no se han enterado pero ha salido la recarga doble así que ha servido la recarga doble para latinoamérica para nuestro servidor y pues obviamente ahora mismo lo estaremos viendo para que vean que no miento y pues obviamente el plazo que hay de ese evento así que vámonos para ahora mismo apagó esto es para que ustedes vean es que ya nos encontramos lo que es power store y como están viendo y a continuación mis grave antes doble oportunidades y tenemos la recarga doble mis gracias estará bien esté disponible del 28 de octubre al 2 de noviembre sólo en pago store recarga doble aquí bien 100 más bonos de 100 sólo la primera recarga tenemos recarga doble disponible para todo latinoamérica un gran evento que ha sacado ahora mismo ya obviamente ya los necesitábamos y pues obviamente mi gente tengo esta información para que ustedes puedan si puedan este poder hacer su recarga y recibir un bono del doble sigue siguiente evento que tenemos es este mis la celebremos al máximo el día de los muertos vamos a ganar cinco tarjetas de crear mapa si no saben que no de salas se vamos a jugar poder jugarnos un intento entonces miren esto aquí free fire no está dando que por 100k de me encanta o si de reacción y 100k o 100 mil de compartida no estaría dando cinco tarjetas de de crear nuestro propio mapa así que regresan los guerreros legendarios y como están viendo mis crea los regresan los guerreros legendarios que saben que este skin salió ya hace mucho tiempo y pues aquí está nuevamente para que ustedes pues lo tengan es un traje que no me gustó mucho pero si es como que veterano creo así que me quieran se me cuidan los quiero mucho en un próximo vídeo cancha